Y ahora, estamos presentando un nuevo hit, un hit del momento, de la mano de Carlos Tomás y Matías Mancini, nos traen... ¿Recuerdas aquella tarde en el Peñón del Cuervo? Tú te acercaste bailando y lo demás no me acuerdo, si tú quieres y yo quiero, vamos a volver a disfrutar ese momento. Recuerda que he sentado a la arena, te conocí, mami sabe que no soy cantante ni bailarín, no busque más que ya estoy aquí, que todo lo que queréis a mí suena así. ¿Qué dicen? Vente que esto sabe fresh, sabe muy bien lo que va a suceder, digo vente que te quiero ver, vamos a bailar hasta el amanecer. Vente que esto sabe fresh, sabe muy bien lo que va a suceder, digo vente que te quiero ver, vamos a bailar hasta el amanecer. Estaba para la loca de la playa, la que conocí cuando sonaba loco playa, que sabe que conmigo esta situación no falla, espero que me espere cuando vaya para allá. ¿Sabe que lo hago chachi? A lo mariachi, cuando acabamos me hace que como a los taxis, ropa de color también, con toque classy la quise conocer pero no fue tan fácil. Y es que, cada vez que subo en el story me deja croce, cuando no sé qué decirle le suelo mandar emojis, ojos verdes que destellan y pueden dejarte en coma. Fuimos a ver las estrellas pero no llevaba goma así que toma, otro par de veces de bajona, mejor me voy pa' mi casa porque esto no mejora. Me hago un sampleo de salsa y luego una letra de coña y si suena en toda España espera montarme en el hora. Vente que esto sabe fresh, sabe muy bien lo que va a suceder, vente que te quiero ver, vamos a bailar hasta el amanecer. Vente que esto sabe fresh, sabe muy bien lo que va a suceder, vente que te quiero ver, vamos a bailar hasta el amanecer. Así que ven que nos hacemos un selfie, le dije a la rubia dos cosas, uno es tan sexy, pelo rizado, labios rosados, pura inteligencia en ese cuerpo tatuado. Y con otro acento ya se vuelve muy loca, vinito en copa, no puede más, ay, 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 un beso travieso le confieso que le voy a dar. Por qué beso del amor, sabe que todo viene y va, así que no me ponga más en cosa y vamos a bailar. Vente que esto sabe fresh, sabe muy bien lo que va a suceder, vente que te quiero ver, vamos a bailar hasta el amanecer. Vente que esto sabe fresh, sabe muy bien lo que va a suceder, vente que te quiero ver, vamos a bailar hasta el amanecer. Con tu carita está tan bonita, soy el sabor que quieras en tu heladería favorita Está tan rica mi señorita, tú eres mía porque lo que sea no se quita Con tu carita está tan bonita, soy el sabor que quieras en tu heladería favorita Está tan rica mi señorita, tú eres mía porque lo que sea no se quita Vente que esto sale fresh, sale muy bien lo que va a suceder Vente que te quiero ver, vamos a bailar hasta el amanecer Vente que te quiero ver, vamos a bailar hasta el amanecer